Vamos Somos, somos los que gobernamos Y si alguno se atraviesa Lo vamos a tumbar Toda la bola de huelles Andan pero bien ardidos Porque no han podido Podernos chingar Chinguen, chinguen a toda su madre Hijos de su puta madre Que cuanto los mire Los voy a chingar No andamos con chingaderas Recen pa' que no los halle Porque si los hallo Los voy a chingar ¡Pura clica, compadre! Todos, todos los que tienen miedo Hasta hayan corrido Al vernos llegar Les encanta andar hablando Y como perros ladrando Que un día de estos Nos van a chingar Vamos, vamos a darle con todo Traigan las trocas, los cuernos Que vamos a darle Pero a darle en verdad Que se nos saca del mundo Si esta noche Se nos debe acabar ¡Chinguen, chinguen a toda su madre! Hijos de su puta madre Que cuanto los mire ¡Los voy a chingar! Yo no ando con chingaderas Recen pa' que no los halle Porque si los hallo Los voy a chingar ¡Los voy a chingar!